hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal en este vídeo como pueden ver en el background vamos a estar haciendo algo de navidad y como pueden ver en el título pueden saber que lo que vamos a estar haciendo son gingerbread houses o casitas de jengibre nosotros tenemos aquí las cajitas no la hemos abierto este hemos estado esperando hacer el vídeo para que ustedes sean testigos de lo que hay adentro y que lo abramos juntos así que nada sin más preámbulos vamos a comenzar vamos a empezar a abrir las cajitas a ver qué es lo que tienen yo ya buscando estas cajas desde el domingo pero el domingo obviamente pues estaba todo cerrado y el lunes media la tarea de buscar en todos los lugares y ningún lugar tenía casita de jengibre ni Walmart ni Walgreens todas las tiendas de bizcocho bueno en todos los lugares y nunca la veían hasta que mi amiga cristal gracias cristal me habló de una muchacha que la hace así que a ella fue que le pude comprar aunque la hace que vende el kit y la hace so vamos a empezar ok tenemos aquí 2 icing tenemos dulce para decorar tenemos coco tenemos las mentitas esta tenemos candy canes y tenemos como personitas tenemos personitas tenemos arbolitos y tenemos la parte de la casa de la casa exacto so let's begin so ya tenemos aquí todos los materiales preparados así que vamos a comenzar a hacer la casita no lo quiero hacer como una competencia sino más como un compartir o sea que no no trates de hacerlo como que mejor que yo que a mí me va a quedar mejor o que a ti te va a quedar mejor me va a quedar mejor a mí pero pues está bien vamos a hacerlo como un christmas quality time está bien está bien gracias yalianis tú me puedes explicar cuáles son las paredes y cuáles no sé yo tampoco sé si pero como que mira a ver trata de mirar mira esta se va a llamar este muñequito pero entonces yalianis pero déjame hablar lo hablas tú pues si yo empecé a hablar primero pues dale habla tú no dale tú no sé si este es el techo porque ok lo puedo poner ahí y cae pero entonces no sé si esto es como que porque no cabe el piso no creo que sea no creo que esto tiene piso yo tampoco pero nada vamos a ver ok esto va a ser el muñequito que va a vivir mi casita se va a llamar Austin 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 Univam se va llamar Mauricio yalianis olvídate como se va a llamar el muñeco ¿pondes en la casa? nena que te pasa te levantaste con la pierna de todo hoy por qué ridículo estas son las dos paredes jajaja Ya 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 sé cómo es ¿Ya sabes? Sí ¿Cómo? Dime Jesse James ¿Qué? ¿Cómo? Te digo ya mismo Nena Esto va así Estos son los techos Y estas son las paredes Muchas gracias Creo Se me vacío J, ¿pero cómo se me van a quedar para así? Bueno, se me van a parar Ok Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Ya, Liani, ¿no se te va a quedar para así? Si te la empiezas a comer La mía estaba así Por eso es Liani, ¿cuál es tu canción de Navidad favorita? No sé ¿No puedes dar una contestación? Nessie, no tengo La mía es Exacto, esa es la única que yo sé Esa es la niña, yo creo que la coloque No me escucho nada Ok, lo que es eso Hacemos Cárate para que tú vienes Y yo no me escucho nada No me escucho nada No, no mario No, no me escucho nada Joje, no vi Y yo no le quita No, no tengo mente Tú sabes, en esta estoy, en la mía. By the way, le hice una puertita a mi casa. La manché. A ver, María. Solana. Eleni, ¿qué se siente cumplir en época navideña? Se siente muy cool. Qué bueno. ¿Y los regalos siempre te los dan como es o siempre te los resumen? Todavía me los resumo. Pues que si te dicen el mismo regalo es para navidad y cumpleaños, te dan para cumpleaños y para navidad. Más le vale que me den para cumpleaños y para navidad porque son dos cosas separadas. Mucha tanque. Tú me debes regalar el cumpleaños. El jack, el hoodie. Eso no es de cumpleaños. Eso era por hacer la cama. Tú me dijiste eso. No, porque yo te lo denía. Y yo no tengo. No es para cumpleaños nada. Jay, ayúdame a pegar la mía porque me está dando estreso. Jaylen, en sí mismo, pero en vez de pegar... Ah, exacto. En vez de echarle icing al triángulo, le echa icing a esto. Eso fue lo que hice. Pero no te pega. No. Pues echarle mucho. Pero me lo tienes que echarle así. Que no se quede en hueco. Ya mi casa está creada. Y la de Yaliani está derrumbada. ¿Quieres que la tuya se dejumbe? Mira el mango de la puerta. ¿Dónde está? Miren el mango de la puerta. ¿Dónde está? En el piso. Sonada, como pueden ver, yo tengo mi casita ya preparada. Vamos a esperar que Yaliani termine entonces de prepararla de ella. Y vamos a empezar a decorarla. ¿Puedes de muchos cohetes? Pues no sé. ¿Yaliani se te rompió? Te llevo pidiendo ayuda desde ese jato. Pero, Dios mío. Dios mío, ¿qué es? Le quiero confesar que cuando pasó esto, a mí me dio un cargo de conciencia tan brutal. Que le termino haciendo la casita. Ay, tío. Ya las tenemos todas montadas. La de Yaliani hubo un percance. Pero nada, la logramos montar. Estuvimos como media hora en ella. Porque se rompió una pared y tuvimos que remendarla. Pero, ya está montada. Así que nada, lo que nos toca ahora es decorarla. So, vamos a empezar. Yo lo que les quiero hacer es como que hacerla como que con mucha nieve. Y ponerle estas cositas como que al frente. Tirarle los coquitos como si fuera nieve en el piso. Y decorar el techo y las puertas pues con los dulcecitos que están ahí. Pues yo quiero hacer como... Le voy a echar el coco en el piso. Y voy a ponerle encima esto. Para que se vean como cositas así. Voy a tratar... Como piedritas. Ajá, como piedritas. Pedritas de Navidad. Después en el techo le voy a poner unas decoraciones de dulces fidegumis. Con el icing jojo. Pinto el arbolito. Y ángel llegando a su casa. So, vamos a empezar. Yo lo que voy a hacer primero es... Ponerle... El icing aquí arriba como si fuera nieve cayendo. Yo voy a hacer eso, pero no eso, mamá. Tienes. Capiche. Déjame la tijera. Entonces... Déjame ver si con el dedo mismo puedo como que... Así. Y entonces... En casa está un poquito de la uso. No sé cómo va a ser esto, pero lo tengo que poner en un lado. Oye, ¿ven lo que quiero hacer? ¿Lo ven? Eso es lo que voy a hacer. No sé explicarlo, pero... Un drizzle. Ustedes cogen... Exacto. Como si fuera la nieve goteando y... Estás bajando del techo. Me gusta un montón. Entonces le voy a hacer los drizzles aquí. ¿Tú no vas a usar mucho eso? Si no, no sé. ¿Sí? ¿Por qué? No, no. ¡Qué cosita linda! Hmm, yo pensé tirar... Hacerle como que así... Con el rojo. ¡Stop! ¿Qué diablos estás hablando? ¡Get mi nombre hermoso de tu boca! ¿Ya vieron cómo quedó mi techo? ¡Mira qué lindo! Quedó bien bello el tuyo. No sé qué hacer para mí. Si este video dura como... Mira esto. ¿Qué? ¿De cuándo te llevo aquí? Si este video dura una hora... ¿Saben qué es que voy a ocupar ya, Liany? Porque mirenla ahí. Pues si no sé qué caramba sé. Mi idea no sirvió. Liany, pues, inventa otra cosa. ¡Dios mío! ¡Te frotes! Estrés no good. No good estrés. ¡Nene! Yo estoy tan orgulloso de mi casita. ¿Qué se cayó? Estoy tan orgulloso de mi casita. Hace como dos años... No, hace un año. Yo... Hice unos gingerbread house con mi amiga. Pero fue un epic fail. Pero esta vez estoy tan orgulloso de mí porque... I mean, miren esto. Hello. Todo otra cosa. Eso pues... Tú te buscas un cantazo a los dos frosting. Te lo juro. Esto no parece un árbol. Esto lo menos que parece es un árbol. Porque... Así se queda porque... Ya lo embajé de fronte. Ahora... Cogí un poquito de forma. Ahora sí. Mi casa está terminada. ¿Lo terminaste? Sí. Y aparte atrás, las paredes. Yo no quiero hacer nada de las paredes. A ver. Yo lo... Nada más le decoraste el techo y la... Y la falta de frente y ya. Sí, porque lo voy a hacer en las paredes. ¿Verdad que queda linda? Bueno, ya termine mi casita. Estoy esperando que Janine termine la de ella. Que esto se va a tardar como tres horas más. Así que cuando ya termine, regresamos para enseñarle el resultado final. Yo estoy tan orgulloso de mi casita que deja que la vean. Deja que ustedes la vean. Six hours later. So, aquí tenemos las casitas completamente hechas. Ahora las voy a grabar con el teléfono para que vean con más detalle cada casita. So, aquí está mi casita. Le hice una ventanita de menta. Le puse los candy games de decoración. Ahí está la puerta. Esas dos cositas amarillas son como unas piedritas. Ahí está mi muñeco. No le puse ojos ni cara porque es como una silueta. Aquí está mi árbol que parece de todo menos un árbol. Ahí están unas piedritas. Este es el techo con nieve cayendo. Y aquí hay más piedritas. Ok, so, esta es mi casa. Ahí está la puertita, las piedritas para la puertita. Mi muñetito y mi árbol. Una ventana. Y después una, como si fueran unas luces de decoración. Después mi techo. Tiene un goma. También como si fueran luces. Aquí al lado. Tiene otro goma aquí. Después ahí estamos. Le puse una ventanita. Y ya mismo en este otro lado. Y después por el lado. Las piedritas. Y el coco. Bueno, y la nieve. Ups. Esa es mi casita. Y llegamos al final del video. Así que muchas gracias si se quedaste hasta aquí. Recuerda comentar cuál casa fue tu favorita. Si la de Yali. O la mía. Recuerda darle like si te gustó. Suscribirte a mi canal. Y dale a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que yo pongo un video. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Jessy Riquelme. Y les voy a dejar el TikTok de Yali aquí. Que es lo más que ella usa. Y hasta la próxima. Bye.